Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, qué bueno que nos acompañan este día. Hoy quiero hablarle a todos y a todas del historial de los flamantes diputados dominicanos que pretenden continuar el mismo rumbo y la misma cogioca dentro de lo que es el desarrollo político dominicano. Y lo quieren hacer los de allá y los dominicanos bandidos de ultramar. Es por eso que para este día hemos elaborado una investigación que vamos a compartir con ustedes para que tengan una idea de cómo estos bandidos diputados se han adueñado de cuantiosas cantidades de dinero. Hombres que ayer eran arrabaleros y hoy son mega millonarios. Pero eso es parte también de este proceso que nosotros hemos venido siguiendo fruto de la permisibilidad de los dominicanos, que no le importa nada y lo acabamos de ver con el caso de Marino Zapete. A Marino Zapete lo están acorralando hasta llevarlo a la cárcel, que es lo que pretenden. Aún tenga Marino todas las pruebas habidas y por haber. Porque Marino sigue pensando que en la República Dominicana hay ley y se le olvida la palabra que pronunció Leónel Fernández cuando decía que su partido estaba blindado, la justicia está blindada, los ladrones están blindados, los delincuentes del partido y del palacio están blindados, la justicia está blindada, el ejército, la policía y la marina también están blindadas. Y está blindado el procurador y está blindado el presidente y están blindados todos los ladrones, hijos de Juan Bosch. En tal sentido, en el caso de Marino Zapete podría invertirse los papeles y Marino de acusador va a pasar a estar acusado y va a terminar preso. El mismo caso se da con Rafael Antonio Guerrero, que no podemos olvidarnos de ese caso, porque estos bandidos esperan que todo calme para luego accionar. Y ya lo vimos con Junior Ramírez, que después que hizo todas las críticas del mundo, terminó con un bloc y con un fajo de cadena sobre su cuello lanzado en un riachuelo. Estamos lidiando con mafiosos, con delincuentes, con asesinos. Y nuestro pueblo solamente es guapo en las redes sociales. Nuestro pueblo solamente es guapo de boca. Lo hemos visto con Marino, lo vimos con Junior, lo hemos visto con Marco Martínez, lo hemos visto con muchos compañeros, lo hemos visto con compañeros que fueron incluso asesinados en emisoras. Hemos visto el trato que se le dio a figuras emblemáticas cuando murieron y a delincuentes del partido cuando también murieron. Dos tratos muy distintos. A uno que lo dio todo por el país, no lo tomaron en cuenta. Y a otro que destruyó el país y que fue parte de un zarzal de delincuencia, le dieron todos los honores, incluyendo Salvas. Entonces, esto no permite evaluar todo y darnos cuenta que realmente no se cuenta con el apoyo de un gran número de dominicanos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está pasando. Yo acabo de escribir este fin de semana para que se analice que la AMET está siendo usada como los colectivos de ataques que usa Maduro en Venezuela. Observen ustedes que son los AMET los que están violentando, son los que están chocando, son los que están haciéndole la vida imposible a la gente en la calle. ¿Por qué? Porque es una manera de que el gobierno, en su afán de convertir el país en una dictadura, el gobierno en una dictadura, ellos están haciendo un test para ver cómo reaccionaría la gente si viene un movimiento violento para poder procesar la dictadura. Entonces, la AMET es un cuerpo represivo que cae en la categoría de grupos paramilitares con la salvedad de que la AMET tiene un uniforme oficial amparado por el gobierno de Danilo Medina. El mismo trabajo que hacen los testaferros en Cuba, en Nicaragua y los colectivos en Venezuela es el mismo trabajo que están haciendo los AMET con otro nombre. Esos son grupos paramilitares para dañar, destruir, golpear y amedrentar al pueblo dominicano. Pero bien, ya hablando esto y hablado esto, vamos a entrar en materia con los pobres diputados. Más de 722 millones en dietas y representación, 741 millones en gratificaciones y bonos. Los diputados dominicanos disfrutan de salarios, exoneraciones, dietas y otros beneficios que cuestan miles de millones cada año a los contribuyentes, en contraste con los salarios de ingresos de miseria de la mayoría de los servidores públicos, incluyendo a los pobres policías y militares. Una auditoría de la Cámara de Cuentas resalta que los diputados disfrutan de privilegios económicos para hacer supuestas donaciones millonarias a terceros y hasta cuentan con un seguro médico internacional pagado con el dinero de los contribuyentes. Así lo establece un informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, CCRD, que pone en evidencia los privilegios económicos que recibieron los diputados y funcionarios durante el periodo 2010 hasta el 2013 y que se extiende hasta hoy. Además de su salario mensual, los congresistas reciben fondos para gastos de representación, bonificaciones, viáticos, gratificaciones, compensaciones, dietas por cada día que asisten a trabajar, alimentos y dinero para combustible. Todo esto sin incluir las exoneraciones para importar vehículos de lujo libres del pago de los impuestos. Los congresistas y funcionarios también disfrutan de un seguro de salud internacional y otros vehículos que costaron a los contribuyentes la suma de 448 millones de pesos entre el 2010 y el 2013, y eso también se extiende hasta hoy. El paquete de facilidades incluye fondos para la compra de regalos para el Día de las Madres, juguetes para el Día de los Reyes y hasta para comprar los ingredientes para las habichuelas con dulce en los días de Semana Santa. Ustedes recuerdan eso muy bien. Recuerdan la hermana del presidente cuando hablaba de cómo hacer las habichuelas con dulce y por qué le llevaban los ingredientes y los chelitos para que la hicieran. En el renglón de gastos personales, la Cámara de Diputados desembolsó por concepto de dietas y representación la suma de 722 millones de pesos, 374 mil en el periodo auditado. También recibieron viáticos dentro y fuera del país por la suma de 448.2 millones de pesos durante el periodo fiscalizado, pasando de 90 millones en el 2010 a 165.4 millones en el 2013. No sabemos en esos seis años restantes hasta hoy qué más se ha gastado en función de cantidad porque no se han vuelto a hacer auditorías a este renglón de vagos que solamente cobran y viven del cuento. Por si fuera poco, los congresistas y funcionarios de la Cámara Baja retiraron en compensaciones directas 128.9 millones, unos 33 millones de pesos por año. Otros beneficios de los diputados y funcionarios son los fondos destinados a gratificaciones y bonificaciones que sumaron 741 millones en dicho periodo, tomando en cuentas que la Cámara de Diputados no es una empresa generadora de recursos. Los gastos no personales de la Cámara de Diputados incluyeron otras partidas para viáticos por la suma de 538.8 millones y no conforme con eso los legisladores y el personal administrativo consumieron 270.7 millones adicionales en comidas y bebidas. Cada año los congresistas y funcionarios se comen y beben entre 67 y 73 millones de pesos cuando la ración diaria de un policía apenas es de 10 pesos diarios, unos 300 pesos cada mes. Los honorables diputados también disfrutaron de asignaciones de combustibles y lubricantes por un monto de 218.7 millones de pesos para el consumo, los vehículos que igualmente recibieron exonerados. Según el informe de la CCRD, los diputados recibieron más de mil millones de pesos entre el 2010 y el 2013 y todavía no sabemos cuánto se le dio ahora, en estos seis años restantes hasta el mes pasado, para supuestas donaciones de electrodomésticos y repartir raciones alimentarias entre los militantes de su partido. Estos fondos fueron incrementados de 29.8 millones en el 2011 a 593.3 millones en el 2012. Para el año siguiente apenas se redujeron 408.3 millones, dinero gastado sin supervisión de los organismos de controles financieros del Estado. En la piñata de los diputados también hay fondos para la compra de trajes durante los años auditados. La Cámara de Diputados gastó por ese concepto la suma de 32.2 millones de pesos. Los congresistas y funcionarios también disfrutan de un seguro de salud internacional y otro de vehículos que costaron a los contribuyentes la suma de 448 millones entre el 2010 y el 2013. Aunque la auditoría de la Cámara de Cuentas de la República no hace observaciones a los beneficios y gastos de los diputados, los mismos resultan un insulto a los salarios que reciben la mayoría de los servidores públicos. Nuestros 32 senadores gastaron en la compra de vehículos exonerados en los seis años de gobierno del presidente Danilo Medina 2012-2018 9.441.47 millones, el cual dejó de ingresar al Estado si deducimos el 37%, o sumamos el sacrificio fiscal de 3 millones. La mayoría de estos vehículos, a pesar de las prohibiciones de ventas por cinco años, terminaron en manos de particulares que pagaron dinero a los senadores por estos privilegios. El gobierno quitó a los 32 senadores las exoneraciones de vehículos y dispuso en el artículo 16 de la Ley de Presupuestos el pago de un tope de 100 mil dólares cada dos años. En las estadísticas de exoneraciones de vehículos de Hacienda, apenas 31 senadores con vehículos exonerados. Solo faltó el senador de Santo Domingo, Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, presidenta del Senado, que aunque tiene exoneraciones anteriores, no utilizó ese privilegio en esos seis años. El senador de la provincia Peravia, Wilton Guerrero, compró un vehículo exonerado en el 2014, un Ranger Rover Sport, por 95 mil 685 dólares en solo un periodo del 10 al 16. Pero pese a que solo le tocaba dos exoneraciones, 2016-2020 de manera irregular, compró tres vehículos exonerados en el 2018, un Audi modelo R8, por 144 mil 312. Segundo, un Toyota Land Cruiser 200 VX, por 79 mil 500. Y tercero, un Mercedes-Benz AMG GLE 63, por 120 mil dólares. Ese flamante senador de Peravia, que prive en serio, también es de los tantos barcinos que tiene el gobierno del PLD. Otro que cometió irregularidades fue la senadora Cristina Amesquita Lizardo, dado que en el 2012 compró una Lexus LX 570, por 70 mil 591 pesos, dólares, perdón. Y en el 2016 compró otro Lexus LX 570, por 99 mil dólares para el periodo 2010-2016. Pero pese a que le tocaba una sola exoneración para el primer periodo, del 16 al 20, compró dos vehículos exonerados en el 2018, un Porsche Panamera Turbo S, por 127 mil 640 dólares, y una Lexus modelo LX 570, por 79 mil 10 dólares. De los vehículos más caros y por lo que más impuestos pierde el Estado Dominicano, fueron comprados por tres senadores. El más caro de todos lo compró el senador de Asua, Rafael Calderón, que pagó por un Rolls Roy, 264 mil 100 dólares. Le sigue el senador italiano de Monteplata, Charles Mariotti, que compró un Aston Martin DB11, por 243 mil 102 dólares. Y la senadora de la botellita de agua, Sonia Mateo, de Dajabón, compró un McLaren 570S, por 205 mil dólares. También compite entre los más caros y de mayor pérdidas, la senadora del Seibo, Yvonne Chaim Saso, que compró un Ferrari California, por 212 mil 500 dólares, y el senador de Monte Cristi, Himes Siegfried Bieluf Cabrera, que compró un Mercedes-Benz G65 AMG, por 202 mil 647 dólares. Si la fiscalía investiga estas exoneraciones, puede comprobar el fraude que estos congresistas cometen contra el Estado. Hay un link donde están publicados los nombres de los senadores, la marca y el modelo del vehículo, el precio en dólares, el sacrificio fiscal y los años en que se aportaron al Ministerio de Hacienda estas transacciones. ¿En qué andamos? Cada día más hundido, cada día peor, cada día más locos y cada día el pueblo más hambriento. Es por eso que se hace urgente que para las elecciones de febrero y las elecciones de mayo se emita un verdadero voto de castigo, que usted salga a votar. Todos estos números son una muestra de cómo esta gente ha destruido a la República Dominicana. Todos estos números son una muestra de cómo ellos se han burlado del pueblo hambriento y decamisado de la República Dominicana. Ese pueblo que en Navidad le llevan cajita con arroz lleno de gorgojo, con habichuelas llenas de gorgojo, con un vino malo, con unas uvas podridas, con una caja de espagueti vieja y pasada, y con una botellita de aceite del malo para que le dé diarrea y se vayan en desintería. Si usted no asume su rol de salir a votar con conciencia, a usted le va a ir no mal, malísimo, peor que lo que le está yendo ahora. Entonces, son ustedes los dominicanos los que están llamados a salvar el país. Los que están allá, los que estamos fuera, hacemos el trabajo de denuncia. Y estamos pendientes. Y si viene un voto en el exterior, cosa que todavía yo creo que no va a suceder, entonces vendrá el voto de castigo internacional. Pero el dominicano que está allá, tiene que entender que es tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Tiempo de cambio. Hora de seguir demostrándole a Danilo Medina que ya se está harto del PLD, se está harto de él y es para afuera que van. Muchas gracias. Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!